¡Hey! ¿Qué es bien? Es un directo más y bueno, el día de hoy estamos con Alliantile Tavern, algo así. Y bueno, esta es una demo, así que pues no es al juego completo, vamos a jugar lo más que podamos. Ojalá podamos completar esta demo, que bueno, no me dijeron un poco el estimado, pero pues ya ven que luego dicen que de dos o tres horas, pero demoramos más. Pero si este juego es una simulación de taberna, tenemos que pues gestionar los recursos, buscarlos, cultivarlos, completar misiones, crear animales, pescar, cazar y pues explorar y encontrar nuevas recetas, ¿no? O sea, ya tenemos múltiples papeles en este juego y de hecho ya me he creado mi personaje que al parecer hasta el momento solamente se puede hacer chico. O bueno, en mi caso vato, aquí me dice un vato bigotón, que le dije mustachín. Este mustachín nos va a estar acompañando durante todo la demo, ¿no? Pero sí, le puse todas estas opciones, los ojos los puse azules como el modelo. Y pues el cabello no se ve, pero sí tiene. Tiene pelos parados como pollo. Y pues las cejas son un poco pobladas, ¿no? Bueno, de hecho creo que puedo mostrarlo desde aquí, ¿no? Donde le quito el casco y ya está. Y más o menos se le ve así. Está algo pelón, la verdad. Pero bueno. A ver, vamos a ponerle de nuevo esto. Quería ser un mago, pero pues no me salió. Así que pues esperemos que ya cuando salga el juego salgan pues ya sea chica o más cositas, ¿no? Porque por el momento simplemente podemos hacer pues así vestimentas como medio mago o así más o menos como espartanos y cositas así. Y pues yo así lo hice. Medio mago y medio espartano. O sea, aquí le hice... De hecho creo que estos pantalones no se los había puesto. Bueno, de hecho lo iba a dejar sin pantalones porque la neta no me convencía ninguno. De hecho le voy a dejar estos negros, chingueso. Pero sí, nuevo juego. Lo bueno que este juego está en español. Lo puedes jugar con amigos. Bueno, actualmente en Ademon pues sí, obviamente. Pero pues muy limitado, ¿no? Ya hasta que salga el juego oficial pues ya es cuando podrás jugar mucho más con tus amigos. Pero bueno, aquí no sé, vamos a ponerle taberna de mustachín. Hola, bura, wey. Nuestro personaje aquí se va a llamar mustachín. ¿Por qué? Pues obviamente por el mustacho. Hola, probad. Hola, toro. Bueno, lo voy a poner solo amigos aunque pues obviamente ninguno de los que tengo agregados lo tiene. Así que pues vamos allá. Pero sí, como es una simulación me imagino que todo va a ser muy medio realista en el momento de crear cosas. Me imagino que comida y todo eso, ¿no? Aún no he visto videos o cosas así. Así que va a tocar ver todo eso. Y pues tiene un mundo abierto para ir explorando y agregando ingredientes, ¿no? Ay, no solamente eso. También tenemos que cazar, como digo, y pescarnos. No solamente es de que... Ah, mira, este, pido en, no sé, Uber que me traigan esto, ¿no? Por cierto, le puse en gráficos bajos. Ah, al parecer tengo 100 de vida, ¿o qué? ¿Tú me vendes algo? ¿Tú me vendes algo? Prueba el panel de propietario, póngase a prueba. Ok. Y donde hay potencial hay comercio, ¿ahora? ¿Ya me dejan irme? Ah, bueno, me está diciendo información importante sobre esto. Ah, me venía armas. Bueno, parecía que vendía cervezas allá atrás. ¿Puedo entrar aquí? Ah, no puedo entrar. Si te dejas, es posible que se presenten otros compradores que resulten más decisivos si perderás esta fantástica oportunidad de convertirte en un propietario de esta tarea. Ah, o sea que me la pueden ganar. No, hombre, entonces nos pueden ganar la taberna, así que no podemos alejarnos mucho. O sea, a lo máximo me imagino que desde donde está la valla esa, todo hacia alrededor, pero no hasta más allá. Me imagino que luego le voy a poder comprar el lugar, ¿no? A ver... Cebada, azúcar, caña de azúcar, barril de iron... ¡Uy! Y le puedo comprar hasta cerdos y cuanta cosa. Ok. Ah, mira, ahorita tengo 3.000 moneditas. La neta me gustaría comprarle de una vez, este... la taberna. O sea, que me imagino que puedo, ¿no? Ay, no, no, no. Cerrado, porque pues todavía no tengo nada. ¿Y cómo abro aquí? Vale, está en otro idioma, LOL. Eh, no. Está hecho puré todo. Es lo que tengo que comprarle... Cositas, ¿no? Para... Mira, vamos a comprar el hacha. Ya que nos dice aquí que compremos el hacha, pues a darle. Acá no podemos comprar más nada. Así que... Pues vamos a... ¡Ah! Ya, ya. Esto creo que lo vi en el video. O sea, en el video ese que me pasaron... Era de reventar esto. Y ya está. Esto, de hecho, quiero reventarlo porque está todo feo. O sea, está ya roto de por sí. Vale. ¿Y ahora cómo abramos? ¿Así tal cual? ¡Hala! Está oscurísimo. Otro barrero roto. Mejor lo quito. Vale. Vamos a encender la vela. ¡Uy! Puedo interactuar. No manches. Esto también está roto. Ah, lástima que no se puede ver hacia afuera. Estaría genial. Aunque bueno, no creo que veamos la gran cosa, ¿verdad? Que se haga la luz. Ok, vamos a prender esto. Bueno. Le alcanzo, ¿no? ¡Ay! Se va consumiendo bastante rápido la... La hacha. Mira, ya casi lleva un cuarto de gastado. Recetas. Actualmente puedo hacer un gacha de cebada. Oh, mira. Resistencia a la... Resistir la poción venenosa. Pez, globo y cubo de agua. Misiones. Rompe las tablas. Ok, ya lo hice. Que se haga la luz. Ahorita vamos entonces a intentar prenderla en algún lugar. Eh, sí, yo la había dado. Ah, vale. Tengo que darle hacia abajo. Ok, ok. Listo. Nice. Y son de empujo, ¿no? Hola, compa. Escoba. Uy, ok. Hace falta limpiar. Está curioso que la escoba... También, este... Tenga tiempo, ¿eh? Mira, todo sucio. No puede ser. Deja tú. Como digo, si me alejo... Pierdo la propiedad. ¿Puedo quitar las telarañas así? Es como un préstamo, siento. Más que nada. Vale, esto lo vamos a reventar. Como digo, no vamos a tener cosas ya rotas. Todo limpiecito. Elena está tan bien. No sé si luego lo podría haber levantado, pero bueno, por si las moscas lo quitamos, ¿no? Estas cosas también las vamos a quitar. Que ni la había visto anteriormente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Basura? Ok. Ahí lo... Bueno, si es que me permite. Aunque creo que no. Bueno, me imagino que tengo que ir siguiendo las misiones sí o sí, ¿no? Compra un portabarriles, una lavavajillas, ¿ok? Y una estufa. De noche no me acuerdo lo que me dijo que iba a pasar el don este. Eh, pero no puedo comprarlo. ¿O sí? Ah, sí, sí. Mira, olvídalo. Ok, esto, 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 esto y esto. Hombre, somos millonarios aquí. Ahora vamos a ponerlo todo en el lugar este. Yo creo que voy a abrir hasta mañana, ¿no? Voy a abrir ahorita. Quiero que todo quede bonito, limpio, acomodadito para... Para que, pues, dar una buena impresión, ¿no? Lavavajillas. No, pues este debe ser de nuestro lado. Creo que... Aquí está bien. Listo. No sé cómo funcionará, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Portabarriles. Eso me imagino que se pone arriba, ¿no? O dónde se pondrá el portabarriles. No me parece en verde. Ah, vale, acá. Ok, ok. Colocar. Cinco. Estufa. Esta sí la vamos a poner... Aquí mismo. Girar. Aquí. Nice. Espero haberla colocado bien y no chueca. El barril. Ah, no, fermentador. ¡Ah, la bestia! Está gigante. Mira, fíjate que hubiese quedado bien el fermentador aquí en la esquina. Yo tengo un juego similar, pero con las vistas isométricas y de la misma temática que el Stardew XD. ¡Neta! ¡Lul! Ah, quiero recordar cuál. No me acuerdo cómo se llamaba el juego. Pero sí, sí, creo que lo vi. Está entretenido también. O se veía entretenido. Bueno, este fermentador... Hola, ¿cómo estás y qué haces? Hola, Lai. Estamos acomodando los muebles para abrir nuestra taberna. ¿Dónde colocaríamos el fermentador? No, no es el de los furros XD, es otro. No, hay otro jueguito. Uno de... Unas manzanitas. Bueno, no sé si era de furros ese. Pero era de manzanitas. O bueno, yo le vi como manzanitas y... El cuisín... ¿Cuisiner? ¿Juró? Ajá. ¿Es el furro? Ah, a ver, ¿esto qué es? Es el elaborador de cerveza. Me gustaría dejarlo al público, la verdad. Pero estoy segurísima que no va a durar nada. Así que vamos a dejarlo aquí. Déjame ver si ese es el de las furras. Ah, ok. Pero luego se puede quitar. Lo voy a dejar aquí porque no tenemos mucho espacio acá. Bueno, podría poner esto, pero limitaría el espacio, ¿no? Es que normalmente a mí me gusta mucho colocar los muebles, pero sin que haya algo de en medio, ¿no? A mí me gusta ir así, un ejemplo, así. Me vengo rápido acá, plan, 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 y así. Que no haya nada aquí. Por eso no he colocado esto. Pero pues hay mucha puerta aquí, así que se pierde bastante espacio. Vamos a ponerlo en el medio, ya ni modo. Sí, porque acá está... Oh, bueno, en esta esquinita. Creo que no afectaría tanto. A ver, lo voy a poner... De este lado. Más o menos así. Y así ya lo guacheamos de este lado, ¿no? Ahora vamos a tener que comprar un barril, cebada y un cubito. ¿Te parece Albedo de Overlord? ¿Sí? No sé por qué dicen eso. Fíjate que ya me lo habían dicho. Me imagino que por los cuernitos, ¿no? Igual me agrada porque ella me gusta mucho. Le doy a Shift, pero pues recuerdo que le configure para que siempre esté corriendo mi bicho, ¿no? Lo bueno es que no se cansa, creo. Ahorita nada, que se me cae de cansancio, ¿no? ¿Qué? ¿Esto dónde va? ¿Acá afuera? Llena el cubo de agua, ok. Listo. Hacer un mosto en la cebada. Empezar a cocinar. Mostacho. No, mostacho. Mosto de cebada. No sé por qué dije mostacho. Cinco de agua. Ok. Cebada diez. Cocinar. Vale, ahí ya se está haciendo. Y bueno, me imagino que ya de aquí con la tacita le agarro, pues, la cerveza, ¿no? De hecho, hoy iba a traer un juego... Como temática rusa. Pero, pues, la neta, este de la taberna me llamó demasiado la atención. O sea, es como eso que dices... Ah, Sumiche, está chingón este juego, ¿no? Quiero probarlo. Y aunque sea una demo, me hace mucha ilusión probar este juego. Porque esto de pescar, este, cazar y cuanta cosa me gusta mucho en los juegos. Hacer un barril de ale, ok. Eh, esto donde lo coloco. Empezar a cocinar. Ah, acá. Cubo de agua. Y el mosto de cebada. Y creo que aparte me van a consumir 130, ¿no? De oro. Debo recordar más o menos cómo hacer, este... El fermentador esto. O sea, qué cosas echarle. Aunque, bueno, aquí me dice, ¿no? Vale, listo. Y lo coloco aquí ya listo para que, pues, lo agarre, ¿no? ¡Ay, lo puse chueco! ¿En serio? A ver, lo voy a poner de este lado. Sí, creo que no se pueden servir de esta manera. Vamos a eliminarlo, ¿no? Ojalá no se le elimine de por completo. Vale, no se elimina por completo. Nice, nice, nice. Girar. Bueno, es que creo que igual no se puede girar de otra forma. Bueno, lo voy a poner más cerca aquí. Y, pues, colocar acá. Ni modo. Aquí me imagino que, pues, ellos tienen que pedir y ya nosotros se lo damos, ¿no? Llené una taza de... Ale. Ok. Ya la tenemos aquí. Ahora tenemos que comprar una mesa. Yo, la verdad, si se les hubiese dejado así a los nanats montaisa, que, pues... El barril nos podemos servir nosotros mismos. Pero, pues, no deja. Ah, esta podríamos dejarla aquí afuera para que, pues, no tengan calor acá adentro. Pero, bueno, lo normal sea que esté aquí. Entonces, vamos a limpiar esto. Y ahorita vamos a mover esa alfombra porque está toda mal puesta. Bueno, espero me deje moverla, ¿no? Porque a lo mejor algunas cosas no se puedan. Vale, no se puede mover la alfombra esta. ¿O será porque hay cosas rotas aquí? Vamos a quitar esto. ¿Listo? O sea, de hecho, esto no lo había visto. Ay, no. Pues le quería machetear al heno, ¿no? Listo. No sé si hay más suciedad por aquí. Vale, creo que ya está bien. Ay, no, olvídate, aquí hay pisadas. Pero, pues, sí, es una demo que actualmente pueden jugar, pues, todos. Así que, pues, se los recomiendo que se descarguen la demo si quieren probar el jueguito. O la serial. Y así si les convence cuando, pues, salga. Ya se lo compren. A ver, entonces la mesa la vamos a colocar... No sé, aquí mismo. O sea, hay mucho espacio. Sí. Ok, vamos a dejarla así, aunque quede un poco choco por la cosa esta que no se puede mover. ¿Qué tenemos aquí? Misiones. Crea una papilla de cebada. Lo bueno que te lo va indicando, porque la neta yo estaría perdidísima en esto. Empezar a cocinar. Pero me dijo papilla. Bueno, me imagino que está mal traducido y sería gacha de cebada, ¿no? Bueno, aquí estoy creando cinco. ¿Cuántos me pidió? Uno. O a lo mejor sí lo puse chueco. Ya estoy dudando. Creo que sí lo puse chueco. ¿Y cómo le hago para hacerlo? No me da opción, ¿no? Se me hace que sí lo puse chueco. Quizás antes me dejó hacer este y este. Y en la cacerola no me da para hacer la papilla esta. O bueno, voy a hacer una de estas. Y a ver si me deja, ¿no? El cubo de agua, vamos a llenarlo. Ya me puse nerviosa. Oye, vi algo, ¿no? Ah, no. Era un trigo, creo. Voy a ver si el don este está aquí para comprarle la cebada, porque pues todavía no hemos plantado nada, ¿no? Ah, mira, sí, mi ticote siete. Un oxo. Te voy a comprar esto. Lo bueno es que lo vende de cierta forma barato. Espero que de acuerdo a lo que vendamos, pues podamos recuperar la ganancia. O sea, lo que hemos perdido, vaya. Que esto, el cubito de agua y pues a ver. Espero sí sea esto. Aunque es que esto me indica que está abajo, no arriba. Si no, voy a tener que comprar otra cocina. Necesito una lámina. Ok, tengo que ir por ella. Voy a ver si me lo vende este don. Si no me lo vende, significa que sí coloqué mal la estufa. A ver, usted me vende... Ah, mira, sí me vende una lámina. Ok. Bueno, vamos a decirle plato, ¿no? Lámina me suena a esas de construcción. Vale, sí, sí, sí me la cuenta. Ok. Validad 100% tasa... Mira, también la podemos poner a la venta, ok. Ok, aquí tenemos que entonces poner todo lo que tenemos y no se pone automático. Yo pensé que me lo iban a pedir así como en otros restaurantes, ¿no? Pero pues no. Me gustaría otra mesa realmente. Ah, vale, puedo colocar aquí la ranura para platos y todo eso. Ok, ok. Eh, las bebidas aquí puedo servirlas. Tengo acá ya tres tazas de ale. ¿Será que vengan de noche? A ver. Abierto. Espérate, ¿no limpie esto? Listo. Creo que ya no está sucio nada. Ya está limpiecito. Me imagino que estas puertas no las vamos a poder abrir hasta que salga el juego, pues, completo, ¿no? A ver... Vale, ya no hay... Telarañas. Ah, no, olvídate, todavía hay aquí. Está re puerco esto. Pero sí, me imagino que cuando juegas con compañeros, pues, cada quien ejerce un rol, ¿no? De limpieza, otro, me imagino que para, pues, acomodar las mesas. O subiendo de nivel. También puede ser, porque aquí te pide siete candados. O no sé si es niveles o qué choo. Realmente no creo que vengan ahorita en la noche. Oye, esta telaraña no estaba antes, ¿no? Deja tú, espero que no me venga un bicho, porque no tengo armas. Y bueno, de acuerdo a cuando se vayan uniendo los compañeros, van a ir agarrando estas mochilitas. Puedes jugar hasta tres compañeros más. O sea, tú y tres más. Voy a ocultar esto. Y bueno, me imagino que cuando vengan... ¡Ah! Acaba de venir alguien. ¡Mi primer cliente! ¡Ah! Tengo que irlo a ver, ok, ok. ¿Qué va a querer? Un gacha de cebada, ok. Marchando. Bueno, no sé si este sigue para comerse, pero ojalá y sí. Porque es que este que tiene ya es blanco. ¿Le sirve el blanco? A ver. ¿Sí era o no? No parece que fuera, ¿no? No está chido eso. Normalmente los que juego de gestión son de solo un jugador. La neta que sí. Ah, se lo está pensando. Hay otra. ¿Qué va a querer? Taza de ali, taza de ali. Ah, mira, pues ya tengo aquí. Toma. ¿Cómo que hace falta otro? A ver, espéreme, espéreme. Necesito tazas. No lo había pensado que tenía que comprar más tazas. ¡Ay, que me vino otro cliente! Tazas, tazas, tazas. Véndeme tazas. Y... Vale, no, vales no. Solamente esto. Es que como decía tres, pensé que tenía tres de estas, pero no. Era uno. A ver, tome. El plato sucio ahorita lo limpio. Gacha de cebada, ok. ¿Cómo hacía la cebada? Bueno, espéreme tantito, señor. Gacha de cebada. Agua. Toma. Y esto de aquí. Ah, puedo hacer hasta cinco. Mira, pues ahí va haciéndose. Este... Plato sucio lo limpio acá. Poner agua. ¡Ay, ya se me vino otro cliente! ¡No puede ser! Mira, aquí rapidito. No sé si se va limpiando automático esto. Lo tengo que ir haciendo yo también. Listo. ¡Ay, no! Creo que sí lo tengo que limpiar yo. Ok, nueve. Cero. Ah, me imagino que... Cuando nosotros lo colocamos allá es porque... Pues estás jugando con otra gente, ¿no? ¿Qué le pasa a esta niña? ¡Eh! ¿Esta se fue o qué onda? ¿No pagó? Creo que se fue. Taza de esto. Ok, ok. Espere, espere, espere. No sé si pagó. Ah, mira, mira, no me pagó. Ay, pero se van como si nada. ¿Y el pago? Ah, no, sí, sí, sí. Me llega automáticamente, ok. ¿Otra danza? Ok. Yo dije, namba, ya se me fue sin pagar. Esta chica de plano yo creo que le pegó de lleno, mira. Parece que le está dando algo. Vamos a ir limpiando los platos y todo esto. Ah, que esto sí lo tengo que limpiar yo tal cual, ¿o qué? ¡Eh! Creo que le faltó un poco. No, hombre, todo sucio. Vale, ese me quedó más limpio. ¡Uy, qué genial! Me está gustando bastante. Me siento como esos juegos de plataformas de hace mucho tiempo. Ah, sí, es cierto, que creo que había pedido tres, ¿no? O la otra chica había pedido tres. Ok, otra tacita de estas. Vamos a agarrar todo esto. Ahorita lo vamos a limpiar. ¿Un gacha de cebada o qué? Me imagino que cuando el plato esté sucio me va a decir el... En cada plato, ¿no? Vamos a ir limpiando esto porque tengo poquitos, la verdad. Deja tú, cuando ya no tenga gacha de cebada y eso. No sé cómo le voy a hacer. Bueno, cerrar, supongo. En lo que voy haciendo lo demás. Como las cocinas económicas. Vale, listo. Estos de pleno sí les dio muy de lleno. ¿Y sí? A ver, cero. Bueno, más o menos me está saliendo bien. Listo. En inventario tenemos todo limpiecito. Mira, llegó un cliente. Dígame. Gacha de cebada, ok. Y hasta antes me quedó un plato. Ah, no miento. Creo que aquí tengo más platos. Sí, sí. No sé si se enfrían como tal. Espero y no. Necesito una mesita para poner todos los platos aunque estén, este... Ah, sí se puede, a ver. Ah, no. Tienen que estar llenos a la de fuerza. Bueno, puedo irlos llenando. Y ya cuando vengan clientes, pues ya salen. Ya agarró esto y ya, ¿no? Listo. Gacha de cebada ya no tengo. Luego tengo que ir a comprar este... O más bien yo farmear esto, la cebada. Pero creo que todavía no estaba disponible. Gacha de cebada. Lo que te digo era farmear dos días seguidos sin abrir y después abrir dos o tres días seguidos dependiendo de cuánto haya farmeado. ¡Neta, lol! A ver, ahorita voy a guachar. Mira, nomás me alcanza para cuatro. Así que vamos a hacer cuatro. En lo que se hace esto... Vamos colocando esto aquí. Me llegó otro cliente aquí. Taza de ale. Mira, mira, tengo una. Toma. Vamos a irle... Plato sucio. ¡Uy, está sucio! Ah, pero creo que tenía otro por allá. Este, ya tenía listos. Antes de que se enfríe hay que dárselo. Toma. El visitante pasó, no hay plazas libres. Nuevo nivel de taberna. Bien. Ah, entonces sí es por niveles. Hola, Gerich. Es que estos compas no se van. Están todos borrachines. Me ahuyentan los clientes. Se me fue uno. A lo mejor tengo que comprar más mesas. Ahorita voy a ver cuánto cuesta una mesa para que... Pues vengan más clientes y se puedan sentar, ¿no? Ay, no, no es acá. Corre los zapatados, oye eso. Pegales con la escoba X. Ah, bien. Ah, pues sí, mira. Vete, vete. Vámonos. Ya, que me ahuyentaste un cliente. Sáquese. Tú también. Ahora, ahora, ahora. En el poto, en el poto. Ahora, ahora, ahora. Nunca pensé que sí fuera a funcionar. Cacha de cebada, ok. Mira, pues ya tengo una. ¿Qué es esto? Me dejó un corazón de manzana. Ah, vale. Pero es suciedad esto. ¿Y dónde lo voto? Ah, BCD. Así se corrían en el otro juego de pura casualidad. No serán los mismos creadores. ¿Puede ser? No estoy segura. No manches, este jueguito. Joder. Me gustó bastante. Pon agua. Ok, me falta agua. Ahorita tenemos que ir por otra mesa. Y pues más cebada y todo esto, ¿no? Para ir haciendo también cerveza. Porque creo que ya quedan solamente para dos más. Y hasta ahí. Vamos a darle los platos rapidito. Pero estuvo bien chistoso. Vámonos, vámonos de allí. Mucho tiempo. Listo. A ver, ¿qué me pide el nuevo cliente? Eh, taza de ale. Ok. Bueno, tengo uno aquí. Eh, ¿dónde se me fue? Lo bueno que tiene mucho espacio. Esto me gusta. Toma. Mmm, ok. Cebada. Esto no me acuerdo cómo se cocinaba. Mosta de cebada. La mosta de cebada... No recuerdo cómo se hacía, ¿eh? Creo que era aquí. Cubo de agua. Y más cebada, ok. Tengo que comprar a full cebada. Cacha de cebada, ok. O sea, creo que todo lo que vendemos aquí es con alcohol, ¿no? Cebada es alcohol. O sea, creo que voy a venir cerrando para ver si ya me pueden vender semillas. Y yo, este... Cosecharlo, ¿no? Pues no son los mismos, de hecho. Este es su primer juego. Sí, de hecho... Se contactaron y dijeron, mira, este, pues... Pruébalo y... Y... Pues... Ahí nos da su tubistazo. La cebada se hace en la cerveza. Y la neta... Dije, uy, es que tengo algunas campañas otras por hacer, ¿no? Pero dije, bueno... Vamos a echarle un vistazo. Y pues estamos jugando la demo. Ay, otra vez las arañas estas están haciendo de la suya. Y no las veo. Listo. A ver, dígame. Gacha de cebada, ¿o qué? Como digo, ahorita ya vamos a checar eso de las mesas y así. Para ir mejorando un poquito más esto. De hecho, esta creo que es la que corrí, ¿no? O era diferente. Vamos a ver acá. Mira, viene un chico. Lo siento, cerrado, señor. Rápido se va. Ok. Ah, vale, hasta nivel 3 me vende pociones y todo. Me imagino que cuando me desbloqueé... Eso sí, le falta una animación de Lempisi comiendo porque no sabe si en verdad está comiendo o no. Eso también. Cofres. Utilízalo para artículos de la tienda. Estante para tazas. Para platos, estufa. Eso ya lo tenemos. Fermentador. Bueno, podríamos comprar otro fermentador para que vaya haciendo. Pero no, yo creo que estaba bien así, ¿no? En todo caso sería... Es que esto de cofre no lo entiendo. Barril de Ale. A ver, vamos a comprarle. Vamos a comprar más de cebada. Al parecer todavía no podemos plantar lo nuestro. De hecho, creo que no se va a poder. Porque simplemente vamos a poder plantar hasta el nivel 6 el azúcar. Y la caña de azúcar hasta el 13. Nivel 4 sería el brincar. Que no sé exactamente qué es brincar aquí. ¿Qué es esto? Uvas, me imagino. Se puede liberar en el corral. Ah, será que... Tengo que ir explorando más a ver si lo desbloqueo. Ah, mira, aquí están las semillas. Ah, ok, ok. Hasta el nivel 3 puedo comprar las semillas de cebada. Ok, entonces hasta el momento simplemente puedo... Pues comprar el don de cebada. Mire, ya me está ensuciando aquí. Vamos a limpiar esto. Ah, ya no tengo agua. Vamos a tener que ir a explorar. Aunque creo que me dijo que de noche no debería de hacerlo. Y que pues tampoco me puedo alejar tanto. Porque voy a ver el cheto. En el sentido de que me pueden agarrar la taberna, ¿no? Que como es prestada, cualquiera puede venir y decir... Ah, es mi taberna. Y pues se la queda. Aunque yo siento que más que nada no es eso. Sino de que a lo mejor nos pesetean y nos matan. Y ya no podemos, pues obviamente, volver a la taberna, ¿no? Este barril de Ale no lo entiendo dónde colocarlo. Ah, vale. Lo compré y ya he hecho. Creo, ¿no? ¿O es esto de aquí? Ahora tengo dudas. La verdad voy un poco lenta. No hago eventos. Simplemente hago las misiones diarias. Y el farmito de equipamientos. Y me salgo. Se puede instalar en el dispensador. Dispensador. En el portavariles, ¿no? Compro dos. Pero sí, creo que antes de que venga Jade, voy a empezar a sellar los eventos. Para obtenerla. Porque sí la quiero tener, sí o sí. A lo mejor el fin de semana me pongo a farmear. Ah, sí, mira, compré esto. Pon artículo. Eh, no puedo poner otro. ¿Se me bugeó? Ah, es que se antecompré uno. Ok. Y estaba llenito. Qué loco. Ok, esto lo vamos a poner aquí. Esta cosa no sé. Se puede reciclar en un contenedor de abono. Ah. Vale, vale, vale. ¿Y esto qué? ¿Cómo lo tiro? O sea, ok. Intenté echándolo. Pero no pasa nada. Me imagino que como todavía no tengo el nivel, no lo puedo quitar. Sí, se me hace que no. ¿Puedo talar árboles? En teoría se puede hacer todo eso. Pero no sé si en la demo se pueda. Supongo que no. Voy a ir llenando esto. Para tener siempre agua. Y ahorita voy a ver si ya tengo todo listo. Y pues abro la taberna de nuevo, ¿no? Para seguir generando money. De hecho, sí voy a comprar creo que otra mesa. Aunque voy a estar un poco más atareada. Pero, pues mejor, ¿no? Así ya vamos a ir ganando más money. Esa redonda. Ahora sí ya no tengo money. Ni para la cebada. Bueno, voy abriendo esto de uno. Y lo coloco por aquí. Necesitas mejorar las herramientas. Ojo, esto lo digo en base a mi experiencia en juegos similares en este Ni Idea XD. No sé si este se pueda mejorar, sinceramente. Creo que no. O tal vez sí, pero todavía no lo he logrado. Ah, mira. Me acaban de dar la misión de servir 10 platos. Bueno, no sé si la tenía anteriormente. Esto lo voy a guardar. Esto también. A por aquí. Ok. Voy haciendo gacha de cebada de una vez. Ok, coloco esto. ¿No puedo hacer más? No, antes se pueden hacer 5. Ok, que se vaya haciendo esto. Aquí cubos de agua. 5. Me faltan otras cebadas. No puedo disminuirlo. Parece ser que no. Bueno, se queda ahí. Entonces esto. Vamos a ir sirviendo estas cositas de acá. 9. Estaría genial que se sirvieran ellos, ¿no? Pero no, no. Obviamente no. Ahorita le entiendo, señora. Estoy llenando cositas. Ay, de hecho, tengo otra de ahí. Ok, vamos. ¿Qué va a querer? Taza de ale. Ok. Creo que, de hecho, esta es la primera que vino ayer. O sea, me suena bastante. Falta un poquito como más de luces. Un coche de cebada marchando. Eh, rapidito. Mira, esta sí no se emborrachó ni nada. No, hombre. Estas me gustan. No se emborrachan. Y se va rápido. No que los otros se demoraban un buen guiéndose. Y no sabía cómo correrlos. Bueno, no quería hacerlos de mala manera, ¿no? Está aquí. Ah, tal cual. Ya me dijo bye. Ok. Eh, una bruja. Cacha de cebada, ok. Uy. Algo que tal vez se hace falta es ver la información de tu experiencia. Cuánta experiencia llevas y cuánta te falta para subir de nivel. Porque creo que no puedo ver eso. Y creo que no. Vamos a ir limpiando esto. O sea, simplemente supe que subí de nivel. Y que, pues, ahorita debería ser nivel 10. Y ya está. A ver, sígame, señor. Dos gachas. ¡Lol! Bien. De estos clientes también me gustan mucho. Toma. Bien glotón. Listo. Mira eso. Mira eso. O sea, como que sí tiene animación de comer. Pero, pues, casi ni se nota, ¿no? Porque lo hace cada mil años. Cacha de cebada, ok. Creo que es la última que queda, de hecho. Menos mal que no me pidió dos. Toma. Vamos a ir levantándote el plato sucio. Bueno, me imagino que ahorita ya te vas a caer. Bien. Nice, nice, nice. Vamos a ir por agua para ir limpiando más platos y todo esto. La esponja está bien curiosa. Parece de esas esponjitas que usan para maquillarse. Digo, usan porque yo no me maquillo, ¿no? Simplemente delineo mi ojo y ya está. ¿Qué es eso? No jodas. No tengo arma. Uy, 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 uy. No sé qué tan fuertes sean. ¡Ah, qué bien, mejor! Ya ves por no cerrar XD. ¡Ayúdeme, compa! ¡Ayúdeme! ¡Quítate, quítate! ¡Ya también me voy! ¡Ay, tiene un chingo de vida, no manches! ¡Quítate, quítate! ¡Toma de la cabeza! ¡Tiene un montón de vida! ¿Y si le doy ese escobazo? ¡Ay, pues creo que eso es lo que me había dicho el compa, ¿no? ¡No, cerrado, cerrado! ¡No vengas, no vengas! ¡Véndame algo, Don! ¡Rápido, rápido! ¡Consumirle! ¡No, no tiene! ¡Pero defiéndame, Don! ¡No! 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 ¡Ah, sí me dio! ¡Uy, y de un pesetazo te bajan 10! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Listo! ¡Casi me hago de que no me peguen, Sachi! ¡Ah, tal cual era una oleada de zombies! Ok, bueno, ya voy a abrir ahora sí ¡Botín! ¡Uh, a ver, tú qué tienes! ¿Ya no te puedo sacar más? ¿Qué es esto? ¡Menudencias! ¡Ah, increíble! Yo la neta no voy a cocinar esto, qué asco O sea, viene siendo... ¿La dentadura? Mesa redonda, dos nuevos lugares en tu taberna ¡Uh! Pues se ve bonita El horno es hasta nivel 6 Estante para tazas ¡Ay, pero fíjate que esto me encantaría! ¡Uy, pero creo que la acabo de manquear, eh! Ok, ¿cómo voy a conseguir más cebada? Si no tengo money Bueno, voy a tener que vender este... Solamente puedo vender bebidas Esto la vamos a colocar aquí Y me falta uno de platos Sí, porque no tenemos Farmeala Pero es que no se puede farmear Simplemente, actualmente la puedo comprar Hasta nivel 5 creo que puedo hacerlo ¡Hola, Newdy! A ver, vamos a mover esto por aquí ¡Ah, me cobraba 20! Bueno, esto es 0 Voy a colocar el agua acá Listo Me quedó todavía uno Espero que me pida bebidas y así ¡No! ¡Echa de cebada! No, hijo No te puedo atender No tengo eso Y me falta servir 4 platos Y cuesta como 120 hacer esto ¿No me presta el señor? ¿Y si le vendo una escoba o algo? Mira, aquí me dejaron sucio Bueno, voy a esperar a que me pidan bebidas para poderlo hacer, ¿no? ¡Nah! Pero ahorita se la pasa Pidiendo gacha de cebada Señor, hágame un préstamo Por favor, no tengo dinero Vender ¿Qué le vendo? A ver Es que 20 Una escoba medio sucia Y ya rota 66 Bueno, pero vale 200 la escoba Y luego se quedan acá Eso también lo puedo reciclar No sé No, pues espero que este don El que venía para acá Que de hecho creo que ya se metió A ver, ¿qué es lo que me pide? ¡Bien! ¡Mi salvación! Mira, esa que está más vieja Antes de que se eche a perder ¡Ah! Mira, y acá viene saliendo Pues el tiempo que van a esperar hasta antes de irse ¡Eh! ¿Y esta? ¡Hola! ¿Estás a darle? Ok Ya me pagas 25 Uf No, se me van Ya sé que se me van a venir yendo, ¿eh? Espérate ¿Si le di a esta chica Lo que me pedía? Ah, sí La está tomando Ok Se va a limpiar esto rapidito Listo ¡Uy! ¡Nuevo nivel! ¡Bien! Semilla de maíz y maíz hervido Que voy a recoger esto Uy Se van a ir, ¿eh? Taza de ale Ok, ok ¿Y si los correteo antes del tiempo? A lo mejor no me bajan de nivel Bueno, bueno Es que no tengo, don Váyase, váyase Si quieres bebidas Se las vendo Pero no tengo O sea Lo otro Estas arañas No puede ser Listo De nada Ah, esa de coletitas ¡Oh! Gustosas de ale Bien Eso sí me gusta Uy, olvídate Ah, no, sí tengo más Olvídate Sí, sí, sí tengo Solo que las tengo sucias Estas cosas Vamos a limpiarlas rápido Me da toque Ver que No acabo de limpiarlas Y me las quitan Vale, listo Vamos a colocarlas Aquí Para llenarlas de una vez Uy, escuché como Un ruido acá No sé por qué Ah, vale Aquí entró La chica Toma Ahora con el comerciante Ahorita voy Cacha de cebada No, chica Todavía no te puedo Vender esto No tenemos ingredientes Y tampoco dinero Para comprarlo Voy a hablar Con el comerciante A ver, tengo que hablar Aprender a cultivar Aprender a cultivar Tus propias plantas Claro, claro ¿Me va a vender semillas O me las va a regalar? Encuentra un chico delgado Y aterrador ¿Cómo así? Bueno, ahorita voy a ver Taza de alia Ok Toma Eh, creo que voy a cerrar Para hacer esto ¿No? Y ahorita pues Ir a estas colchinas Me dejan las tazas sucias Tiradas No puede ser Pero sí No tengo gacha Lo siento No tengo ni dinero tampoco Esto de vender barato No está rentando Listo Ok Estas tacitas Las pongo por aquí Llevar Subir ¿Cómo así? Ah, vale Ahora sí Me falta de platos Pero bueno Ahorita checo Ah, este de aquí Buenos días Yo le hubiese dicho Pues tu madre te mintió No, mentira Ah, no Dos, tres Como que prohibida Ah, no Ay, no hay problema La tabla está toda sucia Y mira Cómo la dejamos No hay problema No hay problema Lo malo Es de que creo Que no nos va a alcanzar La escoba Bueno Con esto Sí, ¿no? Sí Con La hecha que tenemos Todavía no se alcanza Para limpiar el Ah, eso también se quita Ok Uy, uy, uy Lo que queda Ya se nos acabó Y creo que vale Doscientos ¿Qué hacemos para Garamoni? Bueno Quedaron en algunas partes Bien Ah, pero la descuensa Me pide que Que limpie el este Pues la neta Ahorita me convendría Que vinieran A unos zombies más Para quitarles Las mandíbulas Y venderlas Creo que voy a hacer eso Voy a limpiar primero Esto de aquí Y ahora sí Vamos a colocarla por aquí Listo A ver ¿Qué truena que podemos hacer Con este don? Bueno Semada ya podemos comprar Ya podemos ahora sí Hacer las Es que hasta que no Tengamos la caña De pescar Creo que podremos Aquí conseguir Bastante dinero Porque pues Le vamos a vender Los peces, ¿no? O vamos a hacer Diferentes menús Vamos a venderte Esto entonces No sé A ver Con clic derecho Tenemos 40 Demoni más A ver ¿Qué más? Bueno Este ya está Por romperse Ya Suante creo que dos Usos más Y listo Al menos así Recupero 30 Pero pues No voy a tener ya Escoba Luego para corretear A los que no Se quieren ir Voy a empezar así Voy a comprar La cebada Y con eso Y con eso voy a intentar Realzar el lugar ¿No? Mira otra de estas Sí, porque creo que Actualmente no puedo Comprar semillas Está curioso que te ponen Este A limpiar todo eso Pero pues no tienes Para comprar semillas Necesito Money Money Vale Tenemos todavía Cinco de estas Estamos todavía Salvos Sería solamente Esto de aquí Cudos de agua Aquí todavía No podemos hacer nada Voy a ver Si se pueden juntar Aunque bueno Igual podemos servir De aquí Y listo ¿No? Va a haber Algún cliente Todavía no ha venido Ojalá que vengan Los zombies Voy a colocar esto Aquí Siete A lo mejor Entre más gente Hay en La partida Se gana más experiencia Yo siento que es así Eh, no Me las puedo llevar ¿Te imaginas Que las he perdido? Ah, vale Con solamente Dándole una vez Ok, ok Ya me había dado algo Que no puede ser Las perdí Y eran tres Listo Bienvenida Cacha de cebada Ahora sí tenemos Chica Toma No podemos cerrar La puerta No Necesitaríamos Otro platito Más para Pues servir Toda la cebada Parece que Que está cucharando Otra cosa En vez de la sopa ¿Qué tenemos aquí? Limpio el jardín Eso ya está Maíz hervido Ok Pues espero No me pida El nuevo menú Porque no tenemos Taza de ale Ok Oh, es que las gachas Si pagan muy bien Yo creo que sale Por eso caro Porque si te pagan Muy bien O sea, yo creo que Con unas Bueno, con las cinco Gachas que hicimos Logramos hacerlo De comprar el hacha Poder limpiar Esa zona Y un poco más Taza de ale Ok, ok Casi le doy La taza sucia Menos mal Que el juego Te ayuda en eso Y te dicen No, no, no Midon ¿Dónde vas con eso? Pobre mostachina Está haciendo todo Ay, no me juegan Que se emborracho Uy, ¿y no le puedo Pesetear Para no gastar escoba? No, tampoco lo puedo Patear Aunque bueno Creo que es contraproducente Que lo patee O lo saque A escobazos Porque me imagino Que no me va a pagar Que creo que no me ha pagado ¿No? Bueno, tenía creo que Sesenta y pico Así que creo que Así ya me pago Oh, váyase, váyase Mírale En la mera cara Me estoy limpiando Está todo sucio ¿No? Ok, piden siete aquí Tres aquí Entonces en esta zona Ya debimos Haberla desbloqueado Taza de ale Ok Qué raro eso Como digo Actualmente Me interesa Más que vengan A pedir gachas Que Que tazas de ale Siempre le doy de más Listo Bueno Bueno, son Te quedan para dos más Más las que está servida aquí He servido Cincuenta veces Wow Se me fue volando ¿Qué me pide usted? Dos tazas de gacha Bien Toma Oh yes Se me orgasmea Por comer sopa Vaya No tengo agua aquí Ah, pero tengo aquí Listo Esos juegos Te consumen El tiempo De una manera Bestial XD Sí Porque siempre Tienes algo que hacer Y deja tú Solamente podemos hacer Creo que dos cosas ¿No? Y con eso Ya es más que suficiente Para mantenerme Distraída Uy, es el último gacha Toma Mira, ya tenemos Para comprar el hacha Pero no sé Si comprar el hacha O mejor La cebada Para hacer más gachas Creo que mejor Compro la cebada Porque Pues sí No, no, no Nos vamos a quedar De nuevo sin dinero Por hacer la misión Y no es el plan ¿No? Actualmente solamente Tenemos para hacer Bebidas Y ya está Vamos a comprarla Cebada Por favor Solo cinco Mira Ya tenemos sucio No, aquí También estaría genial Que te pusieran reseñas ¿Sabes? Aunque bueno ¿Dónde veríamos las reseñas? No lo sé Vamos por agua Buenos días Hijo Yo creo que te quedaste Muy atrás Ya es noches Está aquí Ah, ya teníamos cinco Y yo preocupándome Que vamos haciendo esto A ver si hay un poquito ¿Usted qué pide? Lázadeale Por supuesto Me dijeron que no Lo tengo que poner En el este Simplemente le pico Ahí En el otro juego Al ser de la misma temática De Stardew Las reseñas salen Al dormir Y pasar el de ella Neta Aquí creo que No sé si tiene cama Estaría genial La verdad Ah, vale Se la iba a dar Al chico este Se me olvidó Por un momento Que estaba haciendo Con esa cebada Un rato se dale Ok Toma Y voy limpiando Los platos Y acá también Listo Y es que está sencillito En el sentido De que no No se hace pesada La interacción Se siente muy liviana Pero como es una demo Posiblemente No tenga Punto de guardado No es el juego completo Este ya se me quedó Aquí Bueno No importa Hay muchos espacios Pero hace ratito Como si teníamos Solamente Cuatro espacios Y dos personas Se quedaron ahí Todas Ebrias Vale Creo que es todo Vamos a llenar esto En teoría Ahorita ya debería De venir Una horda De zombies Pero si creo Que ya no voy a orientar A los compis Estos Porque si no Se me va a acabar La escoba Y cuesta bien cara No manches ¿Cómo? Ah Que yo también Me puedo comer Este Los platos No Me acaba de comer Un plato valioso Taza de taberna ¿O qué? Taza de taberna Taza de Ale Que diga Vale Vamos a continuar Haciendo esto Colocamos No tenemos agua Vamos por ella Listo De hecho Ahorita ya tenemos Ahora si para esto Para el hacha Pero no sé Sigo pensándomelo Eh ¿Tengo sucio esto? Ah si Si tengo sucio Acaba de ir un cliente Pero ya apagó Es que si quiero Dejar abierto Para que vengan Las hordas De zombies Uy Escuché como que Tocaron a esta ¿No? Ah no A ver Taza de Ale Ok Déjame ver Si hay Porque creo que Ya no hay Y no he hecho Eh Cubo de agua Mosto de cebada Me faltan Cinco de cebada Mira Tengo acá Marchando Listo A ver ¿Usted qué pide? Gacha de cebada Ok Entonces sigue haciendo Creo que ya puedo Agarrar una tosa Pero no me deja Vale Le falta todavía Un 70% Uy Se va a ser un poco lento Ah vale Ahora si ya me permito Ok Ok Y vamos colocándolo Aquí No Porque me hice Tomar barril Ah no Olvídate Se tiene que Fermentar aquí Es verdad Es verdad Se me había olvidado Listo A ver acá Un gacha Ok Mira rapidísimo El otro ya se fue Tomar barril Ok Ah Ok Ok Tomar barril Y ahora si llenarlo Nice ¿Tú qué me pediste esto? ¿Tú qué pides? Eh Ok Tengo miedo A que vengan ahorita Los zombies Y me ahuyenten A estos clientes Que ya les serví Y no me paguen Lo que a mí se me hace Que anteriormente Me pasó eso Que cuando llegaron Los zombies O lo que sea Que sea eso Se me hace Que se me fueron Sin pagar O al menos Eso siento ¿No? Uy Uno de ellos Me dio mucha experiencia Voy a ver Si ya me desbloqueé Algo El don este De la tienda Porque Hace falta cosita Pero bueno Al menos Ya sabemos Cómo curarnos A ver acá Taza de alien Ah mira Pues ya la tengo aquí Ok A ver ¿Tú qué pides? Que chas de cebada Ok Uh Creo que se va a quedar Borracho también ¿No? Bueno Parecía Pero no Está platicando Ok Esto Está limpio Ya no tenemos Ingredientes Aquí Vale Mira Justo Terminó 421 Cosas limpias Cachas de cebada Toma Rapidito A ver acá Zombies No hay alrededor Interested in making a deal Por eso ¿Qué trató? ¿Qué debes gestionar De deal? Si Ok Voy a comprarme La ancha ¿Qué pasó? Oh nice Filete de jabalí frito Sopa de champiñones Y Semillas de cebada Ay Al fin Vamos a poder Este Pero primero Pues necesito Mira Pociones de salud Semillas de cebada Uh Esto es interesante Ok Espera ¿Te suena algo? Sonó bien feo Esto Ok Vamos a comprar El hache Y unas cuantas semillitas ¿No? Dos Lo vamos a cerrar Que voy a empezar A hacer esto A ver Ahí está todo sucio Tasa dale Tasa dale Ok Toma Y creo que no tengo Para ti Déjame ver si acá Listo Ok Esto hay que limpiarlo De hecho creo que En la entrada Hay otra telaraña Si ya no hay agua Bueno si hay Pero muy poca Listo Espero que aunque Haya cerrado Entren los zombies Bueno Si hay todavía Un cliente Debería De entrar El zombie ¿No? O goblin Lo que haya sido Eso Listo Listo Ok Vamos a ir sirviendo Esto de una vez Para dejarlo Ya solamente Para servirnos ¿No? Oh Lol Bien Entonces si ya tienes Muchas cositas listas Simplemente Mantienes presionado Y te lo añade Todo De golpe Nice Nice Uy eso Es muy práctico Bueno ya que este dom Sigue ahí borracho Vamos a continuar Con nuestros labores Aquí Lo bueno que como es de noche No se logra ver mucho Faltan unas lucecitas Por aquí Regresa con el espantapájaro ¿Sabes? No es necesario Que me lo recuerdes Todo el tiempo Me imagino que él Ah que es ilegal Plantar y cultivarlos Ah vale El maíz Si lo puedo Ir a recolectar Pero porque es ilegal Bueno me imagino que porque Daña el comercio ¿No? Entonces como Planto luego A ver voy a ir un poquito Más lejos Porque no he salido De la taberna Como tal Bueno y de hecho Me piden encontrar Semilla de maíz ¿Qué tan lejos Será esto? Voy a ir calándole ¿No? Plantas sin que te vean XDX También Y bueno Como está de espaldas Uy ¿Puedo agarrar manzanitas Por aquí? ¿Será? Árbol de manzana Recoger manzanas Me las llevo Mira Cinco manzanitas Y de frío No sé si luego podría Hacer algo Con estas manzanas Ah utilizaron Para cocinar Al parecer Sí El trigo Debo de recordar Más o menos De dónde vengo Ah mira Creo que esto es maíz ¿Qué es esto? Pongo Me lo llevo Llevar Es que al parecer Todo lo puedes Este Cosechar Uy ¿Se movió algo aquí? Ah no Fue de imaginación La esquizo Ataca Vale Mira Ya de aquí Acaba el mapa Pues agarro esto Sabían que hayan colocado Esta cosa blanca Porque pues Estoy segura Que no Lo hubiese notado Y me hubiese salido Del mapa Tipo como el guba Que me pasó Y que luego andaban Este Diciendo en los comentarios En la plataforma roja Ay que nervios Que nervios Que no se me daba cuenta Y así como que Ah tranquilo Plato sucio Uh nice Uy pues entonces Podemos encontrar Plato sucio Y cuanto más En En el exterior Así nos podemos Ahorrar un poquito De dinero Espérate Vamos a quitar Esto aquí Y Esto por acá Clasificar Ah ya he visto Vale acá está Y un honguito No sé para qué sirven Pero me lo llevo De hecho ahorita Acabamos de La misión ya Ya regreso Pero quiero ver Qué más cositas Puedo agarrar de por aquí Me imagino que A medida de que va subiendo El nivel se va desbloqueando Un poco más de mapa Porque pues acá Creo que no podemos Todavía cosechar Ah mira Sí Y de hecho Aquí se ve más gente Pero pues por el momento Todavía no podemos Ir para allá Ay jabalís No los voy a matar Porque tal vez Alguna misión Me pida ir a cazar Y pues me los habría Cargado antes del tiempo De hecho estas manzanas También las voy a dejar Por si me lo pide la misión Porque si Yo me imagino Que si lo hago Antes del tiempo Pues obviamente no No me lo van a contar Pues eso también Vendría siendo Suciedad ¿No? Tampoco parece ser Que no Supongo Yo no sé Yo las encontré Y las agarré Y no que era ilegal O de chal La planta La harías con regalea Fertilizante A tu gusto Y se necesita mucho calor Y luz Pero aquí no hay problema Con eso Uy todo lo que se necesita ¿Es sencillo? Ah mira Ya empiezan a haber Más animales Este Para cazar y todo Bien bien Voy a ver Cuanto me vende La asada El don este Este sigue aquí No manches Ya dio uno de día Y sigue borracho A ver don Cuanto me vende esto Asada 200 Uff Bueno Todo sea por Plantar las semillas De asada De cebada Para regar Va a ser Ah vale Bueno Me imagino que los baldes ¿No? Aquí los cochinos Me dejaron Una manzana Ya comida Ok pues Vamos ahora Ah vale Ya decía Yo dije ¿Cómo voy a saber Si ya está Pusarado esto? Vamos a colocarlo aquí Y pues la neta Me interesa más La semilla de cebada Ah Se obtiene rapidito O eso me gusta Ok Esto aquí Vamos a plantar esto Abonar Pues tenemos Unas pocas De manzanas Podemos Pero no me deja Se puede reciclar En un contenedor De un Ah Ok No pues entonces Todavía no podemos Colocarle abono Vamos a seguir plantando Porque con las semillitas Estas Vamos a poder Pues obviamente Cosecharle El maíz Y con el maíz Creo que se pueden Hacer otro tipo De De sopas Y bueno Me imagino que pues Van a Costar un poco Más ¿No? Así que a lo mejor Nuestra fuente Primordial Va a ser el maíz Bueno Tarda un poquito Ok Ok Vamos a ir viendo Esto de acá Ok Ah Se reventó Justo Acá No hay nada Uy Lo puedo Corretear Con el hacha Pues parece ser Que no Es que no tengo Comprar una asada Ya la compré Arar el jardín Tres Semilla de plantas Tres Cosechar el maíz Crecido Habrá comerciantes El comerciante Es ese tipo Sospechoso Al lado de la tienda Ok Ok Muy rapidito A lo mejor Me tiene que dar algo A ver A lo mejor Me va a vender Ya el terreno ¿No? Buenas aires Mañana Ya va a tener Su quinta tirada O la ramas Nadie invadirá Su propiedad Excepto quizás Los zombies Pero ya No sé Que dijo ahí Prologo Completado No O sea ¿Qué significa Que ya acabé? Me quedé Con ganas De más Bueno Hasta que no me saque El juego No me voy a ir Y si Ragna De hecho Bueno En teoría Porque La verdad Ya tiré Así que Ahorita Pues creo Que no tengo Nada Solamente Los que me van a dar Y ya está Vale Estos de maíz Bueno Que diga De cebada Ok Dan dos Utilízalo Para cocinar Utilízalo Para cocinar Uy Nah Hombre Se me fue Muy rápido Satch Obviamente Todavía podemos abrir Y seguir Este Vendiendo ¿No? Pero pues Me imagino Que cuando terminamos Esta misión Ya Nos van a Expulsar Van a decir Ya, ya, ya Váyese de aquí Vamos a tomar La plantita Dale Eso todavía Creo que le falta Vamos a hablar Con el espantopájaro No manches Es que nice Yo la verdad Eso de los sellos Sigo sin Darme cuenta Simplemente Cuando sale A la cajita Blanca De igual Ojalá sea Y pues sí Que me pides Dar el maíz Hervido Al espantopájaros Ah, ok Pero me va a pagar ¿No? Ah, bueno Pero creo que Él nos dio Estas Este Semillas Ah, no Da igual Entonces Cocinamos Sin Cobrarle Maíz Hervido Sí, debe ser acá Ah, no Aquí hice filete De jabalí frito ¿Dónde le hacemos El maíz Hervido? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Maíz Hervido? ¿Atrás? ¿Atrás? Ah, aquí Ok Podemos hacer sopa De champiñones Gacha de cebada Y maíz Servido Ok, ok, ok Serían los cubitos Vamos a poner esto Aquí Agua Sí tenemos Mira Listo Esta silla ¿Aquí? Oye Se va a quedar Toda la partida En En la taberna Ok, entonces Aquí podemos hacer Filete de jabalí Ay, se ve rico No manches Toma Dale los escobazos Es que el problema Es que no tenemos Escoba ¿Qué dijo? Cultivamos hierba Mágica Uy, pero ya no tenemos Misiones Así que de cierta forma Sí, acabamos el Prólogo No lo podemos Hacar con eso Oye, se me hizo Muy bonito el juego Y ya se acabó Y por cierto Amy note este código Para cuando entre En guardian tales Sea son 3 Ese código Canjear Porque es válido Y deseo suerte En la código Ah, sí, sí, sí Ya no lo reclamé De hecho, gracias Me salió un arma Que la neta Ni le presté atención ¿Cuál fue? Pero sí, sí, sí Ya ahora sí Lo reclamé Porque dije No me vaya a pasar Lo que me pasó En el Black Clover Que dije Ah, luego lo canjeo Y pues ya acabó El tiempo Y me perdí Un montón de cositas Tenemos 86 Yo creo que Es que tenemos Muchas cositas Todavía por hacer A pesar de que Acabamos en el prólogo Lo bueno Que no te expulsan O a lo mejor Sí cuando tira Este señor ¿Qué hacemos? ¿Vendemos Los platos Que tenemos? Bueno Podemos ir a recolectar O matar jabalés A ver qué chogo ¿No? Y a ver si nos piden Eso los Compradores Compradores Sí Sale de acuerdo A la suerte ¿No? Ah, mira Ahora sí Abrieron acá Ok Que sí Necesito money Para expulsarlo Porque si no No puedo Ah, mira Aquí me dio Ah, no Yo compré La semilla de cebada Para poder Obtenerla 5 ¿No? A ver Cebada Cebada Listo De hecho Ahora que lo pienso No regué Esta planta Creo que como tal No hace falta Al menos No estas Que hemos comprado Aún no entra No sé si Si abrí La taberna O no Pensé que era De este lado ¿O será que Ya no vienen Clientes? Ah, no, mira Sí, sí vienen Dije Pues si ya no vienen Clientes Pues sí De plano ya Acabó el prólogo Y ya no podemos Seguir jugando A pesar de todo ¿No? Ok, vamos a llenar Esto de aquí Pon agua Listo Vamos a ver ¿Qué pide la dueña? Ah, suente Era uno sucio Ok Tenemos esto Esto de aquí Bueno, podemos Colocar así Plum Y ya está A ver, dueña Gacha de cebada Ok Un poco fría Doña Pero bueno Sigue estando Limpia Vamos a vender Las manzanas Vamos a De hecho No creo Que podamos Cocinar esto Para venderlo El hongo azul También Ah, pero Los corazones De manzana No nos dan nada Hola ¿Qué? 120 por manzana Toma Ah, no En general Por las 5 Ok, ok Ya me había emocionado Dije No manches Me da un montón Ah, espérate La escoba Escoba Y ahora sí Espérate Pero antes Vamos a Limpiar esto De aquí Listo Ahora, ahora, ahora Tazas de ali Gacha de cebada Bueno Gacha de cebada Se lo debo Doña Porque no tenemos Esto, ¿sí? O sea La cerveza No falla Esas tenemos Un montón Mira Tenemos dos Y aparte Tenemos tres acá Tengo que servir Esta de aquí Que listo Vamos a colocarlo Aquí Que al final Creo que nos vamos A tener que comer Eso Porque necesitamos Platos para servir El gacha A pesar de que Tenga, pues Todo para hacer La sopa Esa, ¿no? A ver Si, es que Tenemos cuatro Aunque bueno Esto ya debería De estar Creo Listo Vamos a Colocarlo Aquí Y el agua Pero no tenemos Agua La neta Sinceramente Este juego Promete un montón Está demasiado Entretenido No, hombre Otro borracho Sach Gacha de cebadas Se está haciendo Esta chica Creo que no va a terminar A esperar Lo suficiente Después Amy le entró En guardian tales Para avanzar No, no voy a entrar A guardian tales Entró Después del directo La verdad Que si Y más Para jugar Con amigos Lastima Que mis amigos No juegan Conmigo Sach Sach No manches Fíjate que Los míos Tampoco Se ofrecian Y eso Que son demos Uy No tenemos Si teníamos uno ¿No? Vale Ahora sí Ya que me lo comí Pues ya Ahora sí Voy a poder Servirle otra cosita Vale Ahora sí Vale Tú casi Te me vas Pero no 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 Me pidió Doble cosa La primera vez Que alguien pide Dos cosas A la vez Bueno A ver si está Rápido Acaba esto Para poderle servir O bueno Me puedo comer Lo otro Me lo como Y ya Pues lo limpio Ah Aunque yo Me lo como Me dan La money Bien O bueno Creo eso O a lo mejor Dio la casualidad De que Una de ellas Había terminado De comer Y pues Me dieron La money Que también Es posible Eso Vale Agacha Toma No No quise Darle simplemente La bebida Ya está Aunque hubiese podido Porque no Hombre No Es mejor Que te lleven Todo Completo A llevarte Solo De la bebida Cuál Es lo que Opino ¿No? Toma Cachado De cebada Ok No te lo acabas A un hombre No Vas muy lenta Hija Vale Ya se fue esta Ahora si Me dejo esto Sucio Creo que no tenemos Limpio ¿No? No La verdad Iba a dejar el juego Hasta acá Y irme Al otro Simulador De trenes Más o menos Pero Uy Uy Casi Pero la neta Me gusta disfrutar Los juegos En todo un directo Ese juego ¿No? No traerlo Por partes Ya De hecho Si se dan cuenta Ya no traigo Dos juegos En un día Simplemente El que estoy jugando Ya es el que disfruto Y listo Porque así siento Que se disfruta Más un juego No así De por pedazos Y así Tase de alia Ok Uy Ya no tenemos Lo que tenemos Más ahora es gacha Y eso poco Pon agua Ok Bueno Donde tengo uno ¿Quién pidió antes? Creo que Tú pediste antes esto Ay What a hell Me asustó el bicho Que bicho No manche No me lo esperaba Lo peor De que De que Me ahuyentó A los clientes H Bueno Más te vale Que me des Cositas buenas Más Menudencia Menudencia y Dos cebadas Ay Bien Ah pues Mira Me combino Dos pernos De ballesta Y menudencia Nice Si me asustó No manches No me lo esperaba O sea vino de la nada Por atrás Y dije What the hell ¿Qué pasó aquí? Vamos a limpiar esto No hombre No aguanta nada Hasta el borracho Se fue Ahí sí dijo No Ya se me fue Lo borracho Adiós No sé si terminaron De pagar o no Se me hace que se me fueron Así simplemente A ver ¿Qué pides? No sé si tenemos Señora Déjeme ver Agua Bueno Nos dieron Tres de estos Demoraremos Un poquito Déjame revisar Bueno Mejor Vamos a intentarlo Comprar ¿No? Así para no tener Que esperar tanto Cuando dé el día Voy a irme A cazar Jabalís Y voy a brindar Más este Menús ¿Qué iba a comprar Aquí? Iba a comprar Cebada ¿No? Es que cuesta Tres Y me da Dos Sí Sin duda O sea Me conviene Totalmente En las semillas Ok Pero estos Susqueros Sí se me van Ahí Porque no Van a alcanzar A Estar listas Las cebadas Cuando Antes de que Se desesperen ¿No? Cebada No 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 Es este De aquí Sí No manches Vaya susto Listo Bueno Me faltó Uno aquí Voy a comprar Otra Puro taza De ale No hombre No A ver Dom Véndame Más este Semillas Sería Más o menos Cinco Actualmente Tenemos para Diez Compré Dos Que me faltaba Uno Creo Entonces Compré Cuatro Más Listo Uy Me quedé 50 De vida A ver ¿Tú qué me pides? Bueno Da igual Qué vida No tengo Nada Ah no Olvídate Sí tengo Esto Ok Ok Toma Sí La bebida Sí la tengo Creo Creo que ya estaría Todo Son Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Sí de hecho Me pasé Uno A ver ¿Tú? Dos Tazas de ale Cuando tenía Tazas de ale Nadie Quería Así pasa Listo Pero sí Se me van a alcanzar Ahí todos Porque pues no Saben lo que hago La taza de Esto Y así Oye Ya me vendría bien Unos zombies De hecho Vamos a ir Llenando esto Gacha de cebada O bueno También podríamos Aprovechar A ir a cazar A jabalís Y a ver Si podemos Hacer Ese tipo De De platillos De hecho Creo que es lo que voy a hacer Ya que pues no podemos Hacer más acá Sí Voy a hacer eso Voy a cerrar Si es que todos Están pidiendo Taza de ale Y así Listo Eso ya está Vamos a poner Estas cositas Aquí ¿Qué más tenemos Acá? Platos Es que si me pidieran Maíz hervido Lo tendría Uy ¿Y si le doy El maíz hervido Al bicho este? A ver Ah no No se lo puedo dar Vamos a tomar Las plantitas Estas Ya tenemos Todo listo Simplemente Colocamos la cebada Y ahora sí Ya vamos a poder Hacer las bebidas Las comidas Y todo eso Lo bueno que Es rapidito esto Y baratito Porque 120 Por solamente 10 Me parece un robo Uy Menos mal que Si teníamos Lo suficiente Aquí pues Colocamos El cubo de agua Que no tenemos Ok Las gachas Ya están ¿Dónde me faltaba Agua? Aquí creo Ah pero De verdad es que Estos pedían Pura bebida Vamos a colocar Esto aquí Ahora sí Cocinar Llenó esto de agua Aquí esto todavía No podemos hacer nada Iba a decir ¿Por qué no vienen? Pero ya me acordé Que porque había cerrado esto Voy a dejarlo todo hecho Y ahora es cuando Voy a ir a lo de los cabalís Y así Listo Ah vale Las Tazas estas A ver si alcanzo A servirlas Bueno Alcancé solamente 2 Pero bueno De 2 a nada ¿Cómo tenemos todo esto? Bien Misiones Ah mira Aquí se veía el nivel Ok Somos nivel 3 Tenemos 97 De experiencia Y pues necesitamos 200 de experiencia Bueno actualmente Ya menos Y reputación Tenemos 68 De 100 Me imagino que ahorita Nos bajó un montón Por lo mismo De que pues no No pudimos Atener a mucha gente ¿No? La reputación Se compone De todas las demás Características Cuando mayor sea la reputación Más clientes Acudirán a la taberna Y viceversa Pues mira que tenemos Muchos clientes Variedad Tenemos un 82% Y la velocidad Del servicio Es un 28 ¿Cómo? Ah me imagino Que por lo mismo Ahorita nos bajó Un montón Y la limpieza Es un 96 Ahorita voy a limpiar Aunque bueno En lo que nos vamos A explorar Va a estar todo sucio De nuevo Pero bueno Ojalá Tienen experiencia Por esto también A ver Creo que aquí No está limpiando Vale ¿Y cuándo vamos? Si han de limpieza Ok Se van a tener A esa telaraña Y listo Esto ya está Simplemente Limpiamos Esto de aquí Siempre cuando me aparece De nuevo La taza Pero ya limpia Le intento dar Para limpiarla más Pero pues obviamente Ya no se puede ¿No? ¿Qué acabo de hacer? Ah vale A pesar de que No estoy seleccionando Con la taza Se llena Ok 100 veces He servido cosas Ok ¿Qué más tenemos acá? Ok Fíjate Simplemente Cuando nos fuimos muy lejos Vi a los jabalís Aquí cerca Ah Los zombies Fueron los que Ahuyentaron a los jabalís Puede ser eso Si se me hace Que es eso Eso dan bastante Money por ellas Listo No sé si se los habrán cargado A todos Espero y no Especulo que ya En la Pues en el juego final Vamos a poder Talar Todos esos árboles Y a lo mejor Cosechar Bueno más bien Plantar árboles Y todo eso Maíz ya no hay Me imagino que simplemente Por el tutorial De hecho De acuerdo a lo que Me sale aquí En misiones Bueno me salía aquí Exclamación Al parecer aquí Ya hubiésemos tenido Tres misiones más Tres o dos Más o menos Uy los jabalís No Se salieron para allá Uy es verdad No le he comprado El lugar Al don este ¿Qué es esto? Uh Compost Nice Que me llevo Estas manzanitas Bueno aguantaría Que me comieran Las manzanas Para curarme Pero Creo que no Lo voy a hacer Por aquí Había un montón De jabalís Y no sé Qué les pasó Es que creo que Como tal Se salieron del mapa Si mira De hecho No sé Qué es lo que Acabo de ver ahí Un jabalí O un zombie Ah mira Enemigos Ah viene para acá Ven 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 Espérate Que lo perdí De vista Dónde estaba Ah viene para acá Ven ven Tengo para ti Mira de hecho No sé cómo Se tiran las cosas Pero toma Una manzana Podrida Si se me hace Que los zombies Se cargaron A los jabalís Así que también Tenemos que estar Pendiente De eso luego No mira Así como que Quiere entrar Pero no puede Ven ven Eh Uy listo Casi me da Toma Eh se caen Rapidísimo Uy 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 Ven 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 Me da miedo Acercarme Me queda 30 de vida A ver el botín Menudencia Ten hambre Casi me muero Para que me den Menudencia Solamente A ver Ando viendo Chimecito Por aquí Es que si Todos los jabalís Se salieron Podría salir Yo del mapa Estoy a 30 de vida Uy me puedo comer El maíz Nah no me puedo Comer maíz Pero un platillo Si así que Va a tocar Si porque te imaginas Ahorita me Estampa Creo que eso es El jabalí O un lobo Ah es un jabalí Un jabalí Mira Al parecer Vamos a poder ir Hacia allá Que es el bosque Y el pantano Es para acá Me imagino Que aquí es donde Vamos a poder Pescar Y todo eso Y digo Todo así De que me imagino Porque pues Te digo No sé En el juego final Que van a colocarle O van a dejarlo así O que show Si no no Creo que tuvimos Que haber aprovechado Cuando vimos A los jabalís De este lado O a lo mejor Hay temporadas En donde los jabalís Se vienen para acá Casi había varios Pero ahorita Si no hay nada ¿Eh? Nada de nada Chale Yo que venía A pesetear jabalís Pero bueno Menos peseteamos A un orco Y creo que Los zombies Vienen una noche Si Y una noche No Y así Ah mira Si allá Va a ser El lago Bueno No sé Por qué Dice que El pantano Está acá Porque pues Realmente Aquí está Nuestra taberna Los campos Van a ser Para acá Y si Aquí No se ve A simple En vista Que estén Los jabalís A ver A ver A ver acá Que tenemos Pues ya que no podemos Hacer nada Podemos Bueno Si Seguir atendiendo Clientes Y a ver Si podemos Seguir desbloqueando Cositas Me imagino Que esta bala Y Los pernos De ballesta Y muchas cositas Más que no tienen nivel Esas si no las vamos A poder hacer Porque pues no está Desbloqueada O no Me imagino Que esto de la regadera La semillita De zanahoria De papa De uva Y la espada Si vamos a poder Pero hasta que llegamos A este nivel Ah mira También el horno Pero aquí vamos Ah mira Si vamos a poder Hacer panes Bebidas más fuertes Para exprimir Jugo de frutas Y verduras Bien Me imagino Que ahí vamos A tener que También echar Los honguitos Mostrador De pedidos Ah Vale Aquí También Seguramente Van a pedir Los clientes Y van a ponerse Notitas De lo que están pidiendo O a lo mejor Vamos a decir Delibere O sea De que nos digan No que vea Al bosque Entregarle A tal persona Dos este Bebidas O algo así Pero si tiene Un montón De cosas Este juego Yo ahora ya Quiero seguir jugando Chinga eso Lo bueno Que como tal No te expulsa Espérate Como vamos De estado Limpieza 96 Ah y cierto Que todavía Hay más lugares Acá Aquí en el nivel 7 Vamos a poder Desbloquear Esta zona Donde vamos A poder poner Pues más mesas Aquí no alcanzo A ver que Pero hay un Barril todo Triturado Mira Aquí Queda bien Una mesa Para dos A ver A ver ¿Dónde está Esto? Uy ¿Mi escoba? Ah vale Está acá Dije ¿Quién le hice A mi escoba? Como dos De estos 100 Velocidad de servicio 28 Variedad 82 A ver Yo tenía Pensado Dar más Variedad Pensé Tiendome Jabalís Pero pues No se pudo A ver Vamos a Clasificar Esto Y pues Espera clientes Porque tenemos Todo Uy Esto es nuevo ¿Estará dentro Del rango? Ah mira Podemos agarrar Maíces Ahorita lo voy a agarrar Ogo manita Ay El cabalí Uy Pero Tenemos poca vida ¿No te puedes comer esto? ¿Qué pasará Si nos morimos? A ver O sea ¿Tal cual perdemos todo? ¡Hala! Bajó 20 No pues ya nos morimos aquí A ver No nos alcanzó El otro pesetazo Jabalí crudo Nos da dos carnes Bueno pues mira No nos quedamos con las ganas De peseternos un jabalí Menudencia Si no dio Curioso Porque creo que Que tanto el orco Como los zombies Nos da menudencia A ver Vale Vale ahora si hay de todo Ahora si pidan Tú pides Esto de acá Y una bebita Ok ¿Y tú? Uy dos de estos Ok Bueno creo que si tenemos Déjame ver Bueno de tener Si tenemos Pero pues tiene que Acabárselo esta doña Su plato ¿No? Es que no me quiero Deshacer de esto Pero bueno Voy a tener Porque también Estoy casi muerta Listo Listo Ok Esta de aquí Te quito esto Oye No lo tires en el piso Que tal si me lo rompes Me echa de cebada Ok Un poquito más así ¿Qué? Ay no Pues si que tenía Un montón sucios Listo Marciando Marciando Que se me van los clientes Ah ya no tenemos más Ok Toma esto Eh La taza Aquí está ¿Tú qué pides? Gacha de cebada Ok Creo que lo tengo Toma Limpio Que la sea Que no se puede cerrar esto Que siento que me va a venir Otro zombie O ogro O algo así A lo mejor hasta el ogro Porque pues Siento que son vengativos ¿No? Tenemos para hacer cebada Eso Ah si mira Agüita Nos falta otra de agua Listo Vamos al agua Ah saca Cocinar Pide por esa boquita Y creo que se te dará Bueno en teoría Porque pues no sé Uy Ay ya se nos llenó El inventario Satch Satch Limpiar Listo Toma ¿Tú qué pides? Taza de ale No sé si tengo servida A ver déjame ver No No tengo Ah mira Si Ay se me cayó Bueno Yo no las que tengo ¿Qué? Yo dije ¿Me va a golpear? ¿Como dio toda la vuelta? Oye señor Ya váyense Gacha de cebada Toma Toma Más rápido Más rápido Más rápido No dudo que me va a dejar aquí una manzana podrida o algo así A ver Ah no mira Mira no me dejó nada ahorita Que normalmente cuando los expulso me dejan manzanas ahí podridas Taza de ali Toma Hubiese estado genial que me lo dejara para ver que si cuando los expulsa se echan basura Lo bueno que pagan porque si no imagínate Hay mucho borracho que se queda aquí 641 Bien Eh taza toma Ah no lo tengo Es que tengo un montón pero Están vacíos Bueno pues agarro este de aquí Se nota que si me bajó bastante el porcentaje de esto de servicio Porque antes me dieron sin parar O bueno también porque es de noche Que si se me fueron bastantes Dicho esto Como lo llevamos Cubo de agua Es que no tengo Dígame Listo Ya es hora de irme Hombre es quiso Ok descansa Cuídate Esto se me hace que no me lo van a seguir pidiendo Así que me lo voy a comer Uy bueno ya se acabó Nos vemos después Y suerte con el Dier Seto Chao Gracias Bien rapidísimo Marchando Cuando se tienen los ingredientes Y puedo servir rapidísimo Bueno entonces No vale la pena Que haga friletes Porque pues no Igual no me lo van a comprar Porque teníamos dos Bueno dos Tres sopas Más o menos De maíz Y no No lo compraron María Tenemos sucio esto Ah no Los tenemos llenos Ok Taza de ale No sé si tengo Déjame ver ahorita Ah sí Sí tengo Toma Me voy a parecer a las tienditas esas De que no hay No creo De acuerdo De eso Siempre que iba a una tienda Decían No es que no hay Y así Al final ya Simplemente voy al supermercado Y ya está Bueno cada Mil años ¿No? Pero pues sí Agarro esto ¿Cómo vamos de esto? Taza sucia Ah vale Es que tenemos las otras aquí Quiero llegar a comprar La otra mesita Y a ver Que show Cubitos de agua No tenemos Vamos a llenar Ahora sí Y mosto de cebada Ah Espérate Pero creo que aquí no tengo Necesito 10 de cebada No las tengo Necesito plantar ¿Qué me pides? Taza de ale No tengo Chica Déjame ver ¿Qué puedo comprar acá? A ver Los muebles El que quería comprar Es el cofre Y El estante para platos Ay no me cabe Bueno le voy a vender Las manzanas ¿Ya están haciendo un trato? Pues sí La verdad Vamos a vender Estos honguitos también Porque pues no No podemos hacer nada Con ellos Y los pernos Estos Listo Así ya tenemos Espacio Espacio Y aparte Money Ok Semilla de cebada Voy a comprar Todas las posibles Porque pues Se necesita demasiado Esto lo voy a cerrar Para que no sigan Viniendo clientes Y se me vayan Vale De ellas sí tengo Vamos allá Haciendo esto rapidito Aunque siento Que me conviene Más que no vengan Tan seguido Los Pues Clientes Porque siento Que así No me dan tiempo Y cuando vienen Poquitos Pues sí me da tiempo De atender a todos Y pues todos Se van contentos Y pues pagan más Y aparte va subiendo esto A ver cómo lo llevamos Ah sí Mira Ya no podemos subir Más nivel Llega hasta el 3 En la demo Y reputación Pues vamos subiendo Poco a poco Pero creo que Vamos a bajar ahorita Más Por lo mismo De que pues no podemos Este crear Lo que no Quieren ellos Que ahorita están pidiendo Casualmente Pura bebida alcohólica Le falta uno ¿No? Sí Bueno Creo que le puedo echar Abono a uno O es otra cosa A ver Vale Mira Este le eché abono A ver cuánto me da Normalmente da dos Y con abono Ahorita vamos a ver Qué show Bueno a lo mejor Incrementa la velocidad En quemadura La cosa esta Vamos a ir añadiendo El cofrecito Y todo esto Utilícelo para Artículos de la tienda Ok Vamos a ponerlo Aquí en el 1 Y eso también Para artículos De la tienda No sé Vamos a colocarlo Aquí Ah Vale Me imagino que aquí Vamos añadiendo Los ítems ¿No? Así no nos Hace espacio Ahí se nos acaba De ir una Bien Ok Ok Aquí serían Los platitos A ver Con abono Da dos Pues No aumenta Nada Pensé que iba a aumentar Por el abono Pero no Entonces simplemente En la maduración Bueno Supongo que se debe De notar más Cuando es una planta Que demora demasiado En madurar Uy Esta Ya se me fue Como tal Que esto demora Un poquito Ok Listo Vamos a servir Otro platito De estos ¿Cómo? Necesito una lámina Ah Vale Entonces lo que Lavamos con una taza Esto ya está Vamos a colocarlo Aunque bueno Ya no tenemos clientes ¿Cuánto está de aquí? 87 No Es que si Bajó bastantito Teníamos Creo que 90 y pico Ya casi Íbamos a llegar A los 100 Cero Listo Ok ¿Cómo? Pero aquí ¿Por qué tenemos este plato Y no se colocó? De hecho Vamos a ir agarrando Estos de aquí Y vamos a llenarnos También Listo Mira Otra vez Ya tenemos Ah Espérate Ah Es que aquí Teníamos Sí cierto Que colocar El menú Nuevo Mía De haber sabido Por vender maíz Hervido Nos da 45 Tenemos todavía maíz Para hacerlo Ah mira Sí tenemos maíz Los filetes No sé cuántos me piden Voy a ver 5 No hombre No Está demasiado caro ¿Y cuánto me dan Por filete? 50 No vale la pena Los champiñones Fíjate que sí Y no me di cuenta De ello Y creo que los vendí Todos Vale Es que no puedo Porque me falta un plato Bueno voy a comprarle otro plato Total Tenemos money O sea una vez que ya dejas de gastar En tanta cebada Ya lista Ya empiezas a generar Más money De la habitual De hecho Te tendríamos que ir Plantando más Y todo eso Pero no Ya vamos a Comprar Un Plato más Ya no se pueden comprar ¿O qué? Estoy ciega ¿Dónde se compraban? Se compraban aquí ¿No? Ah Se me hace que ya no me los venden Simplemente Era lo que compré Y ya está Sí Al parecer Es así ya Sí Acá me venden mesas Portabarril Lavavajillas Cofres Estufas Mermentadores Si ya no me venden Este Esto Bueno vamos a atender Un par de clientes Es que yo lo que quiero Es dejar esto al 100 ¿No? Pero ahorita ya nos bajó 86 De hecho ya no hemos limpiado Esto de aquí Pero ya que estamos Voy a hacer el de maíz Vamos a colocar Maíz hervido Y pues estos Que son más caros En especial El champiñón Pues no se puede 3-4 3-4 Ah Sí mira Simplemente nos venden 4 tazas Y 4 platos Listo Vamos a limpiar la suciedad Porque también puede que no vengan Tan seguido Por eso ¿Cuánto da de suciedad? 96 Falta un 4% ¿Dónde está? A lo mejor acá adentro Ah A lo mejor Alguno traía lodo O algo así Maíz hervido Y gacha de cebada Ok Bueno Te vas a tener que terminar este Y ya luego te traigo el de Hervido Porque creo que todavía no puedo hacer eso Necesito un plato sucio De hecho En teoría se lo está comiendo ¿No? Ah sí, sí Tiene ahí ¿Dónde está la suciedad? Aquí Ah Mira Que está acá Listo Que pide gacha de cebada Bien Toma Bien Ahora te traigo El maíz hervido Me gusta servir ese gacha Listo Maíz hervido Le metemos acá el maíz Y el cubito ¡No tenemos agua! ¡Uy! Ok Listo No lo está haciendo aquí Creo, ¿no? Marchando ¿Tú qué pides? Me ha servido también Uy Vas a tener que esperar Chica Porque todavía se está haciendo En unos 15 minutos Están Listo Bueno, le voy a servir a este Que es el que llegó primero Antes que ella Tu taza de ale Ok Hay algo brillante aquí Uy, si les apago el foco Ah, no No puedo apagar el foco Tengo platos sucios Creo que no ¿Cómo vamos de estado? 86 85 Variedad 74 Ok Agarramos esto de aquí Taza de ale Marchando Déjame ver si Bueno, voy a limpiar rapidito Esto Lo bueno que dure Bastante el agua De los platos Porque si no Estaríamos cada rato Yendo por agua Listo Ay, no Se me emborrachó Dos de ale Ok No, esta va a quedar borrachísima También Toma Listo Hasta donde servimos esto No sé por qué Bajo lo de variedad Si estamos ofreciendo Un plato nuevo ¿Me hay servido? Bueno, creo que no lo he servido todavía Así que A darle Limpiesísimo Lo dejamos Listo Otra borracha No No te lo puedo creer Vamos, vamos Ay, espérate Que no atendía a la chica esta Ok Menos mal que está pidiendo de esta Porque no quiero que se me acumule el otro ¿Cuánto vamos de esto? 80 ¿Cómo? Pero si soy rapidísima ¿Cómo que voy más lenta? ¿Hemos bajado más? Uy, nos falta agua Buenos días Pues más o menos Yo creo que Necesitamos unas botitas A lo flash Para ir rapidísimo Y que nos pongan Buena calificación Es que creo que Al inicio Hicimos esperar a dos Pero porque todavía No estaba lo del maíz Tasa de Eso Ok Espérate De hecho 80 No aumenta Este va a ser el último Cerrado Cerrado Este cochino Me vino a dejarme una manzana A ver si la chica que salió Toma Ahora si vamos a limpiar esto Y pues básicamente Todo el progreso que tenemos ahorita Pues se va a borrar En cuanto salgamos De la partida Menos mal que nunca Se nos crasheó Porque si no Chao El progreso Bye Le dirá que hasta luego Pero pues no No nos vamos a volver A ver A ver Esto está Bien Ok Mira aquí Hubiésemos tenido otra misión Como modo de limpieza 96 Variedad 64 Uy Si está bajando la variedad Como Pero por qué Si estamos ofreciendo más No lo entiendo Pero si yo creo que hasta Con compañeros Esto sería rapidísimo O sea Porque cada uno Estaría haciendo algo ¿No? Pero igual en solitario Se puede O sea Ahorita En ¿Qué? Estuvimos Déjame ver el tiempo Dos horas Once minutos Haciendo esto Yendo del Tingo Al Tango Para allá Haciendo bebidas Cocina Y matando zombies Ogros Y mira Todo bien chulo Acomodadito Limpiecito Creo que si Limpiecito al 100 Si mira Limpiecito al 100 Si se puede Jugar en solitario Este juego Pero bueno chicos Hasta aquí el directo De hoy Espero les haya gustado La